La avena tiene montones de increíbles beneficios para la salud de los atletas. Si no estás seguro de cuáles son, quédate en este video para que los descubras. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre ciclismo y una vida saludable. Muchos expertos consideran que la avena es el carbohidrato preferido al preparar planes de dieta. Algunas de las ventajas de su ingesta en general son Alto contenido en fibra. La avena es rica en ambos tipos de fibra, soluble e insoluble, por lo que obtienes lo mejor de ambos mundos. Reduce el colesterol. Los betaglucanos no son digeribles, por lo que deben atravesar todo el tracto digestivo. Estas moléculas están asociadas con una reducción de los niveles de colesterol malo. De 5 a 10 gramos o más de fibra soluble al día disminuye tu colesterol total y LDL. Super saludable para el corazón. Todavía no está claro si comer avena u otros granos integrales reducirá drásticamente tu riesgo de enfermedad cardíaca, como muchos afirman. Dicho esto, normalmente reduce otros marcadores como el colesterol y la hipertensión, que son factores de riesgo conocidos de enfermedad cardíaca. Excelente para prevenir y tratar la diabetes. Debido a que la avena es un buen carbohidrato complejo, puede ralentizar la digestión del azúcar. Los betaglucanos se aseguran de que el cuerpo no absorba el azúcar con demasiada rapidez. Esto reduce los picos de azúcar en sangre y mantiene estables los niveles de azúcar en sangre. Ayuda a bajar de peso Media taza de avena tiene menos de 150 calorías y solo 2 gramos de grasa. Esto es sorprendente cuando te das cuenta de lo lleno que te sientes con tan pocas calorías. Además, como contiene tanta fibra, promueve la sensación de tener la barriga llena. Rica en proteínas Una porción de avena tiene unos 5 gramos de proteína, lo que la hace bastante rica en proteínas para un grano. Pero lo que es aún mejor es que puedes usar avena baja en calorías como base saludable para otras opciones de proteínas. Impulso inmunológico Este betaglucano súper trabajador también ha sido estudiado por su capacidad para ayudar a los neutrófilos, los soldados de nuestro sistema inmunológico, a navegar rápidamente hacia el sitio infectado y destruir los gérmenes. Previene el cáncer La avena contiene enterolactona, un lignano con propiedades fitoquímicas que se comporta como un antioxidante que ayuda a prevenir y combatir el cáncer. Potenciador de energía La avena es un carbohidrato de digestión lenta y una fuente de energía rica en proteínas para tu cuerpo. Según un estudio, consumir una comida de bajo índice glucémico como la avena, 3 horas antes de salir a correr, te da más resistencia. Dicho esto, veamos de qué otras formas el consumo de este alimento puede impactar especialmente la vida de los deportistas y atletas. Para los deportes de fuerza, se recomienda tener una ingesta dietética constante de carbohidratos. Estos tienen una doble función. Por un lado, garantizan la energía. Y por otro, ayudan con la recuperación. Si eres un atleta en deportes de fuerza, necesitarás carbohidratos en tu dieta. El consumo de estos nutrientes después del ejercicio extenuante mejora las capacidades de recuperación de tu cuerpo. También ayuda a aumentar los niveles de rendimiento en futuras sesiones de ejercicio. Mientras que otros alimentos como la pasta no proporcionan beneficios sostenidos, la avena ayuda a elevar tu índice glucémico gradualmente y mantenerlo en el tiempo. De esa manera, se reduce el riesgo de hipoglucemia reactiva, donde la persona comienza a sentir hambre nuevamente poco tiempo después de una comida. La fibra es otra de las razones por la que la avena tiene tantos beneficios para la salud de los atletas. Es una sustancia que tus intestinos no pueden digerir, pero que fermenta cuando pasa a través de tu sistema digestivo. Cuando se produce esta fermentación, provoca un crecimiento selectivo de la microbiota intestinal, haciendo que la microbiota aumenta en diversidad. Esta bacteria es la que tu intestino necesita para digerir los alimentos correctamente. Los betaglucanos constituyen la parte principal de la fibra de avena. Estos nutrientes contribuyen a mejorar el estado general de tu salud y a reducir el riesgo de problemas digestivos. Consumir este tipo de fibra con frecuencia aumenta la flexibilidad metabólica de un deportista a la hora de utilizar sustratos energéticos y con ello su rendimiento. El concepto de flexibilidad metabólica en sí mismo se asocia con una mayor eficiencia en el ciclo glucosa-lactato. Este proceso, como afirma un artículo en Medicina del Deporte, es capaz de mejorar el rendimiento deportivo. Los beneficios para la salud de la avena para los atletas son indiscutibles. Pero para obtenerlos, es necesario incluir este alimento regularmente en tu dieta. Una ingesta regular de avena contribuirá a una mejora en la digestión gracias a un aumento en la diversidad de tu microbiota intestinal, como hemos mencionado anteriormente. Esto provoca una mayor flexibilidad metabólica y, por lo tanto, el cuerpo puede utilizar los nutrientes de manera más eficiente. Cuéntanos si te gusta la avena o si le darás una oportunidad en tu dieta luego de conocer estos fascinantes datos sobre ella. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos.